La controversia en torno a la planta Punta Catalina no cesan. Esta vez, el Poder Ejecutivo, a través de su consultor jurídico, solicitó esta mañana una auditoría al organismo correspondiente con tal de determinar la cantidad de dinero que se invirtió en la construcción. Estamos solicitando a esa Honorable Cámara de Cuentas la realización de una auditoría financiera sobre dicho activo que abarque hasta el día 31 de diciembre del año 2021. La referida termoeléctrica ha estado caliente en los últimos días luego que el gobierno anunciara un fideicomiso para un mejor funcionamiento, algo que ha sido cuestionado principalmente por fuerzas políticas opositoras. Nosotros vemos positivo este llamado, este acercamiento que ha hecho el Ejecutivo hacia la Cámara de Cuentas, porque sabemos que es necesario. No podemos hablar de fideicomiso sin que el pueblo dominicano sepa el costo real de la obra. Eso para mí, desde que la tierra que ocuparon, el daño al medio ambiente, las críticas que hubo, sigue siendo para mí lo más importante un elefante blanco. Cuestionado el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, fue prudente al responder sobre cuáles consecuencias penales pudieran haber en caso de que se determine si hubo sobrevaluación de la obra. Todavía no se ha efectuado la auditoría. Desde el inicio de la construcción de la planta termoeléctrica Punta Catalina, ha sido cuestionada desde el punto de vista financiero, producción y recientemente, por el anuncio del gobierno, de ser manejada a través de un fideicomiso público, para el cual ya existe un proyecto de ley en el Congreso Nacional. Nixon Rodríguez, Informativos de Leantillas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!